Antes que el sueño o el terror trajera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, siempre mar, ya está, y era. ¿Qué es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares y abismos y resplandor y azar y viento. Quien lo mira lo ve por primera vez, siempre, con el asombro de las cosas elementales, Las hermosas tardes, la luna, el fuego de la hoguera, ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda la agonía. Jorge Luis Borges